Básicamente tengo que esperar. Sí, o sea, en este caso, digamos, si ya se encaminó todo el trámite desde Aviahue, ya se presentó la solicitud a la autoridad correspondiente, creo que es cuestión de que los plazos se vayan cumpliendo. No sabría mucho más cómo colaborar. Porque el otro camino que ustedes mismos habían sugerido era llevar el legajo a la dirección particular de cada uno. Lo que pasa es que, bueno, uno no tiene una dirección, bueno, en mi caso por lo menos, no tiene una dirección particular apto profesional, o sea, sería mi domicilio, digamos, ¿no? Provisoriamente hoy tenemos todos la habilitación, también por una resolución que así lo dispone, hacer trabajo a distancia. Al no poder tener atención presencial, lo que se nos requirió es que lo comuniquemos a nuestros clientes, ya sea por la web o con un contacto a través de mails, de, digamos, la suspensión de la prestación del servicio a nivel presencial en el local y que se traslada esa atención del servicio a un domicilio o a donde cada uno lo haya decidido poner. Perfecto, Nacio. Eso, mientras tanto dure la emergencia o el aislamiento. Cuando finalice el aislamiento, esta situación debería regresar a la normalidad y cada uno debería reabrir sus agencias. La realidad es que lo que estamos tratando de lograr es que eso se permita estirar en el tiempo, más allá de lo que dure el aislamiento, más por una cuestión de costos que por una cuestión operativa. Hoy es operativa, hoy está la imposibilidad de atender presencialmente a nuestros clientes y lo tenemos que hacer en todos los casos en forma virtual. Perfecto, Horacio. Creo que ya está respondida la pregunta. Disculpame que... No, no, que sí. Pero quería saber si había alguna otra pregunta. Hay alguna pregunta. Sí, Julián Romero del Poder de Viajar. Una pregunta más que nada para los disertantes que están, que son agentes de viaje. ¿Cómo creen que se puede encarar el tema, digamos, cuando esto pase, el tema de la venta, con los clientes, que naturalmente nos pasa a las agencias que somos, que vendemos grupales nacionales o también internacional, siendo que el segmento es un segmento, digamos, de edad que se considera hoy en día factor de riesgo? ¿Cómo creen que se puede realizar esa venta a futuro, teniendo en cuenta de que mucho se habla de llevar la empresa a lo digital, pero cuando recaemos en ese segmento, nos encontramos con que hay muchas personas que no tienen acceso a lo digital? ¿Cómo creen? Y bueno, para ver qué tipo de herramientas se pueden tomar. No, 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 me van a preguntar a una pantalla. Hola, Juli, ¿cómo estás? Te habla Juan de Ureca. La misma pregunta que vos te haces, creo que tenemos varios, con respecto a lo que se venía planteando, el tema de, uno de los primeros que piensa, el tema de protocolos. Pero también lo mismo para grupales, ¿qué se va a considerar grupales? Grupales de 50, 30, 15 personas. Yo creo que eso es algo que estaría bueno empezar a trabajarlo, al menos poder considerarlo entre las agencias que hacemos este tipo de actividad que son grupales o receptivos, manejamos un flujo de grandes personas. ¿Cómo sería el día después, el día, como decís, la venta, cómo se va a hacer la venta y cómo se va a dar ese viaje? La mayoría como ustedes, como nosotros, es verdad, tenemos grupos de personas de 70, 60, es el promedio de los grupales, el promedio de edad. Así que, por ahí lo que invito también es empezar a poder participar, a poder trabajar sobre algún protocolo en particular, teniendo en cuenta, invitar a profesionales con respecto a esto. Y bueno, es lo primero que pensamos también, no solamente para los nacionales, sino también cómo encarar esto, y vos también lo debes saber con lo educativo. Pensar en los niños, pensar qué va a pensar ese papá, si va a permitir o no dejar hacer algún tipo de actividad. Así que es bastante trabajo que tenemos que hacer. No sé si te respondí o te invito a poder trabajar en conjunto sobre algún protocolo en particular. Gracias, Juan. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. ¡No, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo pregunto si se podría llevar el legajo a un domicilio legal y compartir sin hacer el trámite municipal con otra agencia, el local, comercial. Horacio está sin micrófono. Ahí estamos, perdón. No, ahora sí. Es la misma situación de lo que hablábamos. El tema pasa por las resoluciones a nivel local de cada municipio. O sea, si tu municipio te lo habilita, no hay problema, porque acá es un tema que ya a nivel ministerio, la norma está en vigencia, está viable para ser aplicada ya. Lo que vas a necesitar es chequear si esa norma es aplicable en la jurisdicción donde está habilitada tu agencia. Entonces, si te permiten, lo haces directamente y ya está. Pero, insisto, va a llevar este trámite adicional y el tiempo necesario y si hay que abonar, en algún caso, una segunda habilitación, ahí no creo que tengamos mucho para poder ayudar nosotros. O sea, de parte nuestra, lo que hubo fue una propuesta hacia el ministerio de una alternativa que entendíamos iba a ser bastante requerida de achicamiento de estructuras. O sea, esto es uno de los temas que, en el momento que empezamos la charla, lo propusimos como uno de los principales desafíos. Hay que tratar de minimizar los gastos para poder llegar con el oxígeno que tenemos a... Perdón, los perros que están a la delante. Pero, digo, la historia es hacer una ingeniería de costos que nos permita minimizar y achicar los gastos al máximo. Perfecto, Horacio, muy clara la respuesta. Hay algo que no queda claro, es que si uno tiene que hacer el traslado, habilitación, va a ser el tiempo para poder empezar. Sí, a ver, en el mientras tanto, hoy estás con la posibilidad de atender desde tu domicilio sin problema porque hay una segunda resolución que nos permite el trabajo a distancia. En el mientras tanto, puedes ir haciendo la gestión para unificar domicilio, mientras que hoy el local no hay problema que esté cerrado porque la medida de aislamiento impone la imposibilidad de atender. Entonces, el local está cerrado. Estos días, en función de que el municipio te habilite el otro trámite, creo que sería aprovechable para ir encaminando la posibilidad de unificación. Gracias. Bien, ahí entre los chats que estamos viendo, bueno, la mayoría hacen un agradecimiento también y de que fueran todos muy claros, están planteando un nuevo tema para tener en cuenta que tiene que, para un próximo foro, que tiene que ver con cómo manejar el miedo de los pasajeros. Rodrigo, no sé si estás por ahí, ¿no escuchás? ¿Querés ingresar con cámara y con micrófono? Hola, acá estoy, todavía funciona el micrófono. Perfecto. Sí, leyendo, escuchándolo a todos y leyendo las preguntas, me parece que ha sido muy clara la participación tanto de la FAEBIP como de... de la regional, y también la voz experimentada y de Eureka, ¿no? La voz experimentada de Silvia y el aporte de Eureka. Pero pensaba que creo que no estamos más que inaugurando el primero de muchas otras reuniones. Me toca, en lo personal, haber visto cómo las agencias de viaje están trabajando mucho en la capacitación, en la cuestión de cómo trabajar con el cliente, en repensar las técnicas de liderazgo y de ventas. Y tal vez podemos plantear un foro o la continuidad de este foro en el seguimiento de la temática. Lo he leído en muchos de los chats que ponen los participantes antes de retirarse de la sala. No sé si vamos a poder contar con los mismos, sobre todo con la representación nacional en la voz de Horacio, pero me parece que ha sido como cumplida sobradamente la expectativa que teníamos desde, entre comillas, la academia, en abrir el paso a las empresas para que puedan discutir su... y que sea un foro dado desde una universidad pública. Que de todas maneras nos asegura la llegada a muchos otros colegas de todo el país. Una cosa interesante fue que participó mucha gente de todo el país. Creo que fue muy rico, de verdad, sin ningún eufemismo, y que se plantearon no solamente la queja y la crítica, sino que se plantearon muchísimos vectores de realización y de comienzo de trabajo en conjunto. Yo les quiero agradecer por el tiempo dedicado a los cuatro participantes. Les quiero dar las gracias sinceras por confiar en la universidad pública para que sea esta caja de resonancia que decíamos de esta discusión sectorial, y los quiero invitar a que nos sigan acompañando en otros foros, un poco a pedido de tantos participantes. Este foro es una idea que surgió cuando empezamos a tener la sensación de que debíamos acompañar a la comunidad de nuestra facultad, que hoy está en sus casas, de otra manera distinta o complementaria que solamente sosteniendo las clases y nuestros cursados para que nuestros estudiantes no pierdan el cuatrimestre. Y que nuestros profesionales y nuestros estudiantes y nuestros graduados, y también nuestros docentes, necesitaban que podamos llegar a sus casas con estos inputs, con estas comunicaciones. Pensar en multiplicar la voz que trae la problemática de las agencias de viaje fue una idea primera. Mira, tal vez acompañemos este primer foro sectorial con uno que va a ir complementado, me parece que tenemos que prestar atención a la par de continuar esto con las agencias, con las empresas de viaje y turismo, tenemos que prestar atención a lo que está pasando con la hotelería, y seguramente pronto, lo cuento porque muchos preguntaban esto, pronto tendremos un foro de discusión de la realidad del sector hotelero, y seguramente una segunda y tercera parte de este foro. Darles las gracias sinceras, y ojalá lo podamos sostener en el tiempo para acompañarnos, que también eso implica cuidarnos y ser creativos, y asumir este nuevo desafío de volver a repensarnos. Así que gracias Horacio, gracias Clarisa, gracias Juan, gracias Silvia, sinceramente por darnos el lugar a la Universidad Pública para hacer este lugar de manifestación y de inquietud, y también de creatividad. Gracias Rodrigo, bueno, en nombre de la Federación y del presidente Gustavo Jañi, para nosotros un honor y un privilegio poder acompañarlos, y también el compromiso de estar presente para las sucesivas ediciones, que esperemos que sean muchas, porque entendemos que es el mejor camino, este de darle una difusión al trabajo que se hace y abrir las puertas de nuestras entidades para que todos sepan qué es lo que realmente se está haciendo, y tengan un canal de diálogo genuino donde presenten sus verdaderos problemas y nos comprometamos a, por lo menos, tratar de encontrarle un camino de solución. Estamos convencidos que son tiempos de trabajo en equipo, de trabajo solidario, donde cada uno tiene que aportar lo que puede y lo que tiene a favor del sector y de la humanidad, pero sí, el compromiso, insisto, de acompañarlos, porque nos pareció excelente la idea, y el agradecimiento por haberse acordado de involucrarnos a través también del contacto con Clarice, nuestra regional, en Neuquén y Valle del Río Negro, de seguir trabajando en forma conjunta. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle, no sé si va a tomar la palabra alguien más, pero quiero agradecerle particularmente al equipo de trabajo de la Facultad de Turismo, tanto Gabriela como la chica de extensión, que están ahí, Jessica y Verónica, Jessica y Verónica que están todo el tiempo bancando el detrás de cámara, del test de fondo y de estas ideas, aportando ideas también fundamentalmente a nuestros informáticos, que son una máquina de solucionar cosas y de tirar para adelante. Muchas gracias al personal de la Facultad por ser equipo. Bueno, quería agradecer la posibilidad que nos dieron a las agencias de viaje, creo que siempre la universidad tuvo un lugar destacado en nuestra comunidad, muchos de los egresados pertenecen a nosotros, han trabajado con nosotros, siempre están con proyectos, son creativos, así que tenemos que agradecer haber tenido este espacio muy ordenado, realmente fue un gusto poder participar y creo que hay que pensar que esto, prontamente vamos a estar todos trabajando y que tenemos que tener, lo más importante es el sueño y la esperanza, porque sin eso no vamos a poder hacer absolutamente nada y vamos a tener mucho trabajo para poder ayudar a nuestros pasajeros a vencer estas dificultades. Nosotros ya sabemos cómo funciona porque hemos pasado muchas crisis y cuando todo esto se normalice seguirán los viajes, seguirá la gente, se subirán los aviones, los chicos irán a Disney, hay que pensar que todo esto se va a normalizar, los que vamos a transmitir las buenas noticias y la esperanza somos nosotros, la figura visible de los agentes de viaje, así que confiemos en que esto va a transcurrir, va a pasar y que tengamos muchos egresados con algo muy importante para el turismo, la empatía. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Juan, Clarisa. Bueno, nada, agradecer también por este espacio, por la oportunidad que nos dieron de poder dialogar y como decía Silvia, bueno, esto va a pasar y trabajar, trabajar en conjunto creo que es el mensaje que quedó y nada, agradecer a Gaby, a vos, por generar este espacio a la Facultad de Turismo. Sin más nada, muchas gracias y Clary, no sé si te pasa ahí la aposta. Bueno, gracias. No, bueno, un poco para, como cierre, ahí estaba terminando de contestar algunas cosas en el chat, tenemos una web que es faebit.org.ar, que es la de la Federación, si tienen alguna consulta, por ahí Horacio está abocado a todo lo que es el país y nosotros las regionales un poco asistir a todas aquellas consultas que hay a nivel regional, todo lo que es la provincia de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, esto de poder trabajar juntos, repensar un nuevo turismo, o como cada una de las agencias de viajes lo desee llevar adelante. La idea es poder acompañarnos, que nos usen como una herramienta de gestión tanto a nivel provincial como nacional y estamos para recrear un nuevo turismo. Nadie sabe lo que es ni cuándo se estima que vamos a volver a la normalidad, algunos dicen que un turismo más próximo, un turismo de proximidad, e ir saliendo paulatinamente hasta hablar de un turismo internacional, pero bueno, estaría bueno repensar cómo la gente va a sacarse el miedo a volver a subirse a un avión, a un transporte turístico, así que pasamos la aposta también a la facultad para poder acompañar y repensar en un próximo foro. Muchas gracias también por convocarnos. Bueno, gracias a todos, para cerrar un par de avisos parroquiales. En primer lugar, sí, hay muchas consultas al respecto. Estos foros, el video de esta charla, de este foro, está grabado y lo vamos a subir a nuestra página de YouTube, que ahí lo tienen, Fatum Coma en YouTube. Seguramente mañana o hoy ya va a estar esto subido, y también pasarles el aviso que, como adelantaba, esto es parte de una serie de actividades que estamos pensando, porque el lema que nos orienta en este caso es que lo que están cerrados son los edificios, la universidad sigue abierta. Y queremos llegar a los hogares de los profesionales, de la comunidad de la facultad, con una serie de cursos. Mañana tenemos uno que lo da nuestro querido David Villaverde, que es herramientas para la búsqueda de información, y organizaremos las actividades a partir de la semana que viene con una agenda semanal que seguramente tendrán dos o hasta tres eventos similares a este, con diferentes temáticas, por esta misma plataforma. Muchas gracias a todos. No sé, Gabo, si querés cerrar. Sí, simplemente quería saludarlos, quería saludar a Horacio, a Silvia, a Clarisa y a Juan, agradecerles que se hayan sumado, enseguida me dijeron que sí cuando les contamos la idea, así que gracias por haber sido tan claros, tan amenos, y bueno, a todos los participantes que estén atentos, porque están todos preguntando cómo se enteran de los próximos foros, nosotros publicamos toda nuestra, toda la oferta que tenemos de extensión está en nuestra página web, nos pueden seguir en Facebook también, o en Instagram, que es arrobafatu.uncoma, y por supuesto, como les dijo Rodrigo, estará seguramente mañana subido en el canal de YouTube todo lo que fue el foro sectorial de hoy. Agradecerles una vez más, y bueno, que nos sigan, y que nos sigan llegando propuestas de parte de ustedes, porque estamos acá para escucharlos y para poder ayudar y colaborar en la medida que nos sea posible. Así que, gracias a todos. Cuídense todos, y nos vemos. Hasta luego.